Voy a dejar mi huella tipo Homer Simpson Me encanta, esto es como el baúl de los recuerdos Muchas de ellas se han perdido a lo largo de los años, sobre todo las de exnovios y esas cosas Esa es cuando trabajamos en Fitur No estamos preparados aún para dividirnos Buenos días churris y bienvenidos a Vlogmas Día 21 Digamos 21 21 Me acabo de poner este jersey, tenía hoy otro look puesto Que es este crop top de Zara, super mono Pero tenía frío Así que me he puesto el jersey de Navidad Porque ya sabéis que no me he traído mucha ropa Y el jersey de Navidad lo tengo aquí Y qué mejor ocasión que tenerlo puesto todo el santo día Que ahora que se necesita un poco de alegría en la vida Voy a abrir, tengo algunos paquetitos que estaban aquí esperándome Que no he abierto aún Y ya llevo dos días aquí y no los he abierto Así que los voy a abrir ahora aquí con vosotros Por cierto, veis que hoy llevo un pelín de maquillaje Para hacer mi cara un poco más decente Vale, mirad Me ha llegado esta crema de Natural Kirei Que es una marca sostenible Vegano y animal friendly Y he elegido de ellos un contorno de ojos Me di el otro día cuenta que llevaba bastante tiempo sin usar contorno de ojos Y una ya tiene 30 Así que no es que se pueda permitir Dejar de usar estas cosas Estoy vacilada, o sea, estoy de broma Obviamente te lo puedes permitir Y puedes hacer lo que prefieras tú Pero ya sabéis que lo mucho que me cuido yo Y me gusta ponerme todas las cremitas y todo esto Me di cuenta el otro día Digo, llevo un montón de meses sin ponerme contorno de ojos Y justo los chicos de Natural Kirei me dejaron elegir uno de sus productos Y dije, venga, voy a probar el contorno Mirad Mirad Qué mono viene puesto Es súper mono Te pone aquí todo Todos los detalles del producto Sin parabenos, sin alcohol La caja de cartón eco-friendly Cinta de embalaje con papel reciclado Viruta de papel reciclado Y luego Aquí te pone Todos los detalles Del producto Nada Voy a empezar esta noche a usarlo Qué emoción Siempre me hacen mucha emoción Los productitos de belleza La verdad, ya lo sabéis Y luego En el Black Friday de España Me compré unas botas Que llevo con ellas en mi cesta de Zara Muchísimo No sé, creo que desde septiembre Pero no me las compraba No me las compraba No me las compraba Y luego en el Black Friday De UK Se agotaron enseguida Y eché un vistazo En el Black Friday de España Y estaban Así que las pedí Aquí a casa de mis padres Para probármelas Eso y ver qué tal Y... Son estas Que me tienen enamoradísima Y son súper básicas Pero... Es que me dan como mucho aire A Isabel Marant Y... Necesitaba unas botas así De tacón Marroncitas No tacón muy alto Pero tipo tacón fino Y tal De punta Porque las que tengo Son de tacón súper alto Y... No sé Como para el día a día No las uso mucho Porque es un tacón bastante alto Son como botas más de... Un poco más de vestir Y estas me parecen perfectas Para tipo looks casual Que quieres ir con un poquito de tacón Pero este tacón es súper cómodo Y luego tienen la cremallerita aquí Y nada Este año me he portado bien En el Black Friday Churris Hola otra vez Del sofá A ver Este ha sido un día Un poco raro Voy a dejar Mi huella Tipo Homer Simpson En el sofá Estas navidades Que buena estaba la comida de hoy De cocinitas con Quique Y era nada Espaguetis al anjillo Con champiñones Pero es que Mi padre hace los champiñones De una manera Que a mí nunca me sale Pues eso No sé cómo los hace Tiene un toque mágico Con los champiñones Estaba intentando convencer a mi padre Para ir a andar conmigo Pero No Hoy no Y aquí estoy Subiendo las escaleras Y bajándolas He pensado en Hacer limpieza de todo esto Estos son todo Revistas Vogue Mías De hace como Diez años De hecho os voy a decir De cuándo Hay desde el A ver Dos mil Tres Dos mil doce Dos mil once Dos mil diez Diez años Tengo revistas guardadas Desde el dos mil diez Las coleccionaba antes Mis portadas favoritas Pero Creo que voy a hacer limpieza Y las voy a reciclar todas Y qué más Y luego tengo aquí Un montón de joyitas Mira Tengo ahí todos los libros De Harry Potter Y luego tengo aquí Un montón de joyitas Este De uno de cincuenta Era de mis collares favoritos Con dieciocho Bueno y que tengo aquí Millones de collares Y estos de los que Pues eso Se llevaban antes Pulseras Más pulseras Mira Tengo un montón de estas De uno de cincuenta Que siempre ha sido De mis marcas favoritas Y Esta muñeca Que ya la habéis visto Más veces Y más pulseritas Y quiero Ir Mirar por todas estas Y ver Que quedarme Y que no Tengo hasta aquí Libros de la universidad Me encanta Esto es como El baúl de los recuerdos ¡Vamos! 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 Estaba intentando convencer a mi padre De que nos fuésemos a andar Pero A dar un paseo ¿Sabéis? A dar un paseo Así simplemente Por movernos un poco Pero Me ha dicho que Mañana Que hoy le da Me ha dicho que mañana Que hoy le da pereza Así que nada Mañana será Pero nos vamos a venir aquí Al jardín A sentarnos un poquito Al sol Y estar aquí En el jardín ¿Sabéis? Un poco por tener Un poco de aire libre Aquí el sol Que hace un día estupendo Con un poco de música Y una charlita ¿Qué es esto aquí? Si os mirad Lo que he encontrado Siempre he sido muy de Hacer cajas de recuerdos Y todas estas cosas Muchos se han ido perdiendo A lo largo de los años Gracias a todas las mudanzas Muchas de ellas Se han perdido A lo largo de los años Sobre todo las de exnovios Y esas cosas Pero He encontrado esta Porque ya sabéis Que ya os digo Que cada vez que vengo a casa Es como el baúl de los recuerdos Y encuentro cosas Que pues Me he olvidado Porque hace ya mucho tiempo Que las dejé aquí Y esta Me acuerdo Que es de esas cajitas Que yo siempre Llevaba conmigo Mudanza tras mudanza Y no es muy grande Como veis Y la he abierto Y tiene De cosas Que voy a tirar Muchas obviamente Que hay cosas Que digo Esto no lo quiero Ni recordar Y otras Pues que no tienen Recuerdo alguno Ahora Que son billetes De avión De No sé Pero esto por ejemplo Es de la exposición De Mario Testino Que hubo en Madrid Que fui Me acuerdo perfectamente Me encantó Pero luego tengo aquí Cosas de Exnovios Que no quiero Ni recordar Ni nada de nada De nada Y fotos horribles Y luego Chismes así Como de Regalos de Navidad Cositas escritas Por detrás De mis padres Que las más monas Las he guardado Siempre año tras año Y estas sí que las voy a guardar Pero hay otras cosas Pues eso De ex novios Y cosas así Que Pero hay cosas súper emocionantes Y fotos con mis amigas De cuando estábamos En la uni Ni de No sé ni dónde Nos hicimos esta foto Era cuando trabajamos En Fitur Esto sí que lo voy a guardar Y luego Christmas de Navidad De De mi abuela De hace un montón de tiempo Que obviamente Lo voy a guardar Y nada Voy a pasar aquí Un rato vaciando esta caja Y viendo Mira De mi fiesta sorpresa De los 18 Guardé una de las servilletas Y el pin que me pusieron Cuando llegué a casa ¿Te acuerdas? Oh mira Que es de este día Que os enseñé ayer Este día El vestido que llevaba Y era de mis vestidos Favoritos del mundo Pues eso Voy a seguir abriendo El baúl de los recuerdos Mira Todas estas Los recortes Y pegatinas Que poníamos En las carpetas Luego Mis velas De los 17 Este recorte Del vestido De Valentino Vestido rojo De mis sueños Que lo voy a guardar Porque me sigue encantando Chulis Hemos ido Un padrillo A comprar La lotería de navidad El último día Pero Hace ilusión ¿Verdad? No sé Lo importante Es participar Os quiero enseñar Tanto por la mañana O sea Como a la hora de comer Como por la noche Y creo que yo ya os he dicho Que en Londres Dejamos de ver las noticias Constantemente Porque nos deprimíamos Entonces solo Vemos Los comunicados Así importantes Y luego pues Tenemos las apps En el móvil De periódicos De varios periódicos Y de Sky News También Que te va Dando las noticias En plan Como notificaciones Y entonces pues Seleccionas lo que quieres leer Y así es como Notamos Fray y yo Que era como una manera De Que no nos Deprimíamos tanto ¿Sabéis? Con tantas Siempre mala mala noticia Que aún así En las apps También te dan las malas noticias Pero es como que Decides tú cuando leerlo Y la vas leyendo De poco a poco Y no Y no Es como que En media hora De televiario Te machacan con todo Pero mis padres Sí que ven las noticias aquí Y desde que he llegado aquí Y Oigo las noticias Constantemente He notado Que estoy como Más de bajón Así que esta mañana Le he dicho a mi madre En plan Yo no 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 puedo ver las noticias A todas las horas Y estar mucho más contenta Mucho más animada Y Y positiva Estoy aquí en casa Estoy bien Estoy con mis padres Relajando No hay mucho que hacer Durmiendo mucho Haciendo cura de sueño Cura de todo Comiendo comida rica De mi padre Teniendo nuestras conversaciones Con mis padres De largo y tendido Viendo nuestras películas Así que voy a mirar El lado positivo De las cosas Y tengo muchas cosas Positivas Por las que estar contenta Así que Con eso me quedo Churris Y está todo oscuro He terminado El vlog más de hoy Otra vez está oscuro Aquí Madre mía Que os llevo de oscuridad En oscuridad Hola 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 Así he hecho susis de cita Hasta que sea su hora de salir Os quiero enseñar mi look de hoy Me ha gustado mucho Pero vamos Es que No os lo he enseñado Porque no he hecho nada Interesante Este Ha sido Mi look de hoy Y bueno Llevaba las butas De H&M Que son las únicas Que me he traído Pero No he llevado Ni abrigo Ni nada Porque total Tampoco Es que me haya paseado mucho Y tampoco hace El frío que hace en Londres Que es insoportable A veces Pero nada Con este top De Zara Del año pasado Los vaqueros de mango Y la blazer De Zara También Del invierno pasado Me he puesto esta sudadera Porque es que si no Churris Estaba editando el vlog Más ahora Y es que si no Parece que estoy todo el día En pijama Si llevo el jersey de navidad Todo el día Porque es el que uso Cuando llevo el pijama puesto Así que nada Me he puesto una sudadera Que tenía ya aquí Y Por lo menos así Pues No sé Me parece que estoy en pijama Todo el día Porque no me veis los vaqueros Todo el rato Cada vez que grabo No enseño los vaqueros No estoy en pijama Todo el día Y no os he hablado Tampoco nada Por stories Estos días Es que estoy un poco He llegado aquí Desconectado del mundo Un poco Antes de que se me olvide He visto que Algunas de vosotras Me habéis preguntado Que dónde está Fra Siento que esta es una De las preguntas De De cada vlogmas De las que a lo mejor No habéis visto Los vlogmas del año anterior O de las que seáis Nuevas por aquí Obviamente es normal Porque no lo he contado Dando por hecho Que pues eso Ya lo había contado El año pasado Fra y yo Nunca pasamos la navidad juntos Bueno Nunca hemos pasado La navidad juntos Hasta ahora Pasamos siempre juntos Fin de año Que es nuestro aniversario Pero Nochebuena y navidad Lo hemos pasado siempre Con nuestras familias No lo hemos pasado juntos Aún Porque Pues No sé Porque decidimos Cada uno Pasar con nuestras familias Aún Pues pues no sé Porque No vemos a nuestras familias En todo el año Vivimos juntos Y Y no Y todavía Es como que no entramos En esa cosa De tener que dividirnos Las navidades Porque aún Es como que no estamos preparados Para tener que dividirnos Las navidades En plan Este año con Tu familia Este año con mi familia En plan así Sabéis No estamos preparados Para dividirnos Las navidades Y nos gusta pasar Las navidades Pues Todavía así Creo que es de los Pocos pasos De vida juntos Que aún no hemos dado Pero porque Es que no vemos A nuestra familia En todo el año Si me dijeses Que vivimos En la misma ciudad Que nuestras familias Pues igual sí que Habríamos dado ese paso antes Pero No vivimos Cerca de nuestras familias Ninguno de los dos Entonces es como Ese momento en el que sabes Que te vas a reunir Con tu familia Esa Ahí es donde está Fran Está en Italia Y Y eso Y nos vemos Siempre en fin de año Fin de año es cuando Lo pasamos juntos Este año Se supone que también Pero Probablemente en cuarentena Pero Pero ni siquiera Sé si va a ser posible Ahora Con todos los cambios Que hay Con los vuelos Y todo esto Con Reino Unido Ya veremos Pero en principio Pasamos fin de año Juntos En casa Este año Normalmente Hemos Hemos hecho Viajes Menos el año pasado Que decidimos verlo En Londres Porque vivíamos Al lado de donde Se hacían los fuegos Artificiales Y dijimos Probablemente Nos Nos vayamos a mudar Para el 2020 Así que vamos a Aprovechar que Hemos vivido Todos estos años Al lado de Los puentes Donde puedes ver Los fuegos Artificiales En Londres Entonces el año pasado Decidimos quedarnos En Londres Con esta cosa De poder ver Los fuegos Artificiales Bajando a Diez minutos Antes de De las doce En fin de año Porque vivíamos ahí Y sabíamos que este año Pues íbamos a dar el paso De la casa Pero claro No nos esperábamos Nadie nos esperábamos Que este año Fuese a ser como ha sido Y pues este año Pues también lo vamos a pasar En Londres Pero En casa Obviamente Y ya pues Vendrán Mejores Fin de año Donde podamos otra vez Viajar Y hacer plans Con amigos Y todo eso Y celebrar nuestro aniversario Porque este año Lo vamos a celebrar En cuarentena Yo creo A no ser que vuelvan Tengo que volver a mirar Las normas Porque lo último que leí Es que ahora Después de hacer Cinco días de cuarentena Te podías hacer un test Y si el test salía Negativo Pues ya puedes salir A la calle otra vez Pero no sé ahora Con todo este nuevo lío Que está pasando En Reino Unido No sé si esa norma sigue Si esa norma Sigue Pues igual Podemos tener más libertad Pero Estamos en Tier 4 Con lo cual Tampoco tenemos Mucho sentido Porque para lo único Que podríamos salir Es para O ir al súper O hacer ejercicio Y la verdad Ya veremos Ya veremos Si algo nos ha enseñado En 2020 Es que no podemos Hacer muchos planes Ni de hoy a mañana Así que Ya veremos Ya veremos Lo que pasa Churris Mira a mi padre Le hago esto A veces Sin tener la cámara En la mano Y digo Churris Y hace A papá Ya sabéis Que no le gusta Aparecer en cámara Entonces Le han acabado De gastar una broma Y su cara Chilo En fin Hoy cenamos En saladita También Porque total No tenemos mucha hambre Bueno Por supuesto que sí Cena hecha Y ahora me voy a poner El pijama Churris Y yo os pido perdón Pero me vais a tener Que volver a ver Con el jersey De papá noel Porque es el más calentito Que tengo aquí Para estar en pijama Me he dejado Esta sudadera Hoy para el pijama O sea No duermo Con este Ni el jersey De papá noel Ni con la sudadera Me lo pongo Simplemente encima De la camisita El pijama Mientras estamos En el sofá Viendo una peli O algo Lo del tema De la peli De sonrisas y lágrimas Vimos un trozo Ayer Pero no la terminamos Y Creo que La terminaremos Mañana o algo O esta noche Incluso Estoy estrenando Contorno de ojos Antes de irme a dormir Me voy a poner El serum de pestañas Que no es por nada Llamadme loca Pero me veo ya Un cambio en las pestañas Os lo prometo Me lo veo de verdad Y creo que esta vez No me lo estoy imaginando En plan Que no es psicológico Sabéis que es que De verdad Creo que hay un cambio Que en principio De vlogmas Las tenía Súper cortitas En fin No lo sé Tendré que comparar Con imágenes Pero me voy abajo Que me están esperando Mis padres Para seguir viendo La serie de Pequeñas Bueno Las bailarinas de ballet Que Al final Que al final Mi padre sí que se ha enganchado Yo os dije ayer que no Pero me dice Oye venga Vamos a ver ¿Vale? Así que vamos Tedi ¿Por qué estás ahí? Venga Venga Wings Churris Hora de ponerme El serum de pestañas Porque me voy a la cama Y Lo bueno Es que Antes de bajarme A ver La peli Me he lavado los dientes Y me he puesto las cremas Y todo Así que ya Pues esto Y a dormir Me encanta hacerlo así Hora de daros Buenas noches Me voy a dormir ya Mañana nos vemos Buenas noches Chusis Mua Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches